Y ese es el objetivo final de este plantel. Y esa emoción y esa sensibilidad la van a palpar muy cerca de ustedes, Iván Casanceo y Marc Rosas, porque los campeones de la Supercopa MX están caminando a donde ustedes están bien ubicados. Sí, Pablo, estamos aquí muy cerquita de la afición cementera que está celebrando por todo lo alto este título de campeón de Supercopa MX, merecido por cierto. Esa es la primera gran postal de la jornada.